When the night has come Miedo no, no tendré, oh, I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling Stand by me, oh, oh, stand by me Oh, stand, junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me That's class right there Oh, stand by me 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 Too strong What's my name? Royce And darling, darling stand by me Oh oh stand by me Oh stand Junto a mi, junto a mi Junto a mi Junto a mi, junto a mi 緊急 Put yourи Wait No Wait Women Gracias por ver el video